hola gente estamos acá vamos a reaccionar blake puto enfermo desmonetizado vamos a ver qué onda con blake hace mucho que no reacciona algo nuevo de él o sea no sé si ha sido sacando el tema pero bueno ya ustedes van a recomendar blake y yo voy a reaccionar así que ya si te gusta mucho blake ya comentario no claro y dejándote un like porque es importante dejar los likes porque ahí es donde yo lo están apoyando así que lo volveré a traer vamos a ver qué onda que ha sacado y qué tal puto y ya me había olvidado de las bases todos los pelos todo patado y si no te importa un culo para que vales el perdón amigo cómo empieza esto tranquilo lee tranquilo las ratas no son quien para venderme su opinión qué bueno que base o sea más allá el estilo que está manejando que es el de casi siempre pero tiene un tono en la base que me encanta el tiritón que me hace acordar el El de la base se llama Tintín, pero Dime si no te viste a acordar a vos O sea, a esa base Los príncipes, es verdad En España hay rey y príncipe ¿Cuántos príncipes hay en España? Es que es muy raro, viste Que haya rey No sé, amigo, es que Yo pienso, no sé, en el mundo de fantasía Ahí, viste, los reyes O sea ¡Oh! Amigo, me está gustando una banda este tema Nelly, me da una banda para comentar, amigo ¡Hartas barras se está soltando! ¡Guau! No vivo en bolsón Pero tengo cerrado el pico Y es mentira El borrón y cuantas nuevas Y infinito Escrito con Lo que dicen llamar Pasar a la acción Soy más roto que una red Cuando más lentes da el balón La vida es una nueva elección Que no permiten un bajón No hay campeón Aquí solo vive Quien pierde un riñón P*** enfermos Buuah, amigo Buenas barras, amigo Hace mucho no recordaba a Blake así, amigo Me encanta una banda, Blake, amigo Buah, es que realmente lo dejé de escuchar mucho Y ahora volviendo a escuchar Es como voler a A esos momentos que Disfrutaba abundante Que era todo el tiempo Blake, Blake, Blake Estoy enfermo con reacción Inventé este puto juego Antes de tu uso de razón Esto no es una canción Es soltar todo mamón Esto es peleca, hijo puta El padre de esta religión No me con Parece que hay verdades de cartón Puedes manipular la opinión De gente del montón Solo detrás del telón Sé que quién se come el marrón El actor tardó temprano Se le acaba la función Ya no son No saben ni quién son Qué manera de entrar O sea, obviamente él hace su base Pero qué manera de conectarse, amigo O sea, lo bueno de hacer su base Es que puede encajarla justo donde quiera Que siempre va a ver algo muy épico Nada, amigo Si ya un artista mezclándose con un productor Está zarpado Porque se conectan Ya uno que O sea, artista O sea Artista no Rapero El productor Ya Ya No 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 Me está recibando Por la falta de emoción Puedes verme como en ruinas Huarte como el Partenón Aparte conmigo No parques Quien te manda a confiarte Por mi parte Me reacciona Bártate cabrones Pijar Que duro Oh, amigo El flow ya salió en AlienCon Mico no cagón Rapeo pa' mis muertos No pa' medirme el pollón Soy el prefe del psiquiatra Me ha dicho que tengo un don Ser el único hijo puta Al que no encuentra solución El planeta de los ojos Dentro de mi foco Conmigo Tengo poco monto Una peliña de acción Además la métrica Que está manejando De la lírica Es muy abusivo, amigo Que este es el mon de Blake Que, amigo Me está recibando Hace mucho Que no me servaba tanto Con un tío de Blake Y el puto especialista En care feliz de mojón Deduzco tu intención De lejos Como ser los homes De los mejores de España Y sin tocar un gramosón Hechos no palabras Y no hay puta discusión La pena es que me las juda Y por no ser tan abusón Dejo que tu ídolo de mierda Se haga el gáncer de cartón Puto enferro Puto enferro Es que está Encima está repartiendo Para muchos raperos Te está soltando Las barras Amigo Que irá de Blake Esto va por dos Blake Queально es que no es tan TEMON Que temon amigo, yo disfruté una banda este tema no se imaginan lo que disfruté este tema, muy 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 bueno, realmente Blake puto enfermo, un tema que volveré a escuchar seguramente porque me re ese bo hace mucho que lo recordaba Blake osea obviamente me recordaba pero tuve un amigo encima que lo paso escuchando y bueno, pero ta, yo no y cada vez que venía a casa y eso lo ponía a Blake y encima lo descubrió por mi, por mis videos de reacciones mejor dicho, así que tal vez puede estar viendo esta reacción todo bien bro jajaja y bueno gente, ya saben si quieren mas Blake, solo déjase un like, porque los likes son importantes para luego yo fijarme ahí y luego decir, mmm, la gente lo esta apoyando voy a traer mas Blake y veo ahí los comentarios que me estan recomendando Blake digo, wow, son muchos bueno, me voy a reaccionar uno en el próximo video y todo así, y así se obtiene mas Blake ya he reaccionado también una banda de Blake si no ha visto, pásate y también suscríbete que es muy importante, activa la campana porque si no, no te llega ninguna notificación youtube esta como loco encima que tengo un strike ahí que me este afectando un poco eso nomás, tengo un tema en la descripción si quieres pasarte, gracias y ya sabes gente lo ultimo que voy a decir es que si estas acá es porque nos unio y ya